Si vos no entendés a estos siete principios que te voy a dar, que te voy a explicar, vas a poder manejar la negociación. La persona más importante en la mesa de negociación es tu contraparte, dicho por la Universidad de Wharton, donde ellos explican y muestran cómo el gran secreto está en entender al otro, no entenderte a vos mismo. Porque hay que dar mucha información, está dando a conocer cosas que el otro puede usar en contra tuyo. Por eso la identificación del problema es el principio número dos. El no es donde empieza la negociación. Ahí es donde comienza todo, cuando yo sé, cuando el maestro dice que no, cuando el zapato aprieta demasiado, ahí sabes que estás en el punto. Un servicio no te muestra lo peor, te muestra siempre lo mejor de la empresa, porque quieren que vos veas que ambos van a ganar, que van a estar creciendo, que van a estar, no quieren que vos te asustes. Los políticos siempre hacen una campaña y ¿qué es lo que más te muestran en la campaña? ¿Lo que ellos van a hacer? No. Lo que más te muestran es lo que te va a pasar si gana el otro o no. ¿Viste? Tan continuamente. ¿Por qué? Porque eso da miedo. Entonces yo te pregunto, como principio, en la negociación, ¿no tenés que manejar tu miedo y el miedo del otro? Esos puntos más importantes que deben ser los principios, que yo no importa bien bien cómo los utilice, pero todos deben ser utilizados en una negociación. Y los voy utilizando y tiene una forma, primero la necesidad, tiene una forma secuencial, lógica, pero hay veces que te aprieta por un lado y bueno, tenés que mostrar los miedos primero como para traerlo a la mesa. Escribir su victoria. Escribir la victoria, resaltar el éxito que va a alcanzar. El documento es el triunfador que va a tener tu contraparte. Toda negociación tiene siete principios. Son principios que si vos los buscas, vas a tener más éxito. Acordate, vas a tener más éxito. Si vos los entendés a estos siete principios que te voy a dar, que te voy a explicar, vas a poder manejar la negociación y vas a poder manejar a cada una de las personas que están dentro de la negociación. Acordate, vas a estar en el asiento de adelante, vas a estar manejando. Y si vos los aplicás a estos siete principios, la negociación se hace mucho más fácil. La negociación se hace algo simple, algo placentero. Pero tenemos que manejarlo, tenemos que saber. ¿Cuáles son estos siete principios? Están en mi libro, en Nunca temas negociar, están. ¿Cuáles? Primero es la necesidad. ¿Qué es la necesidad de quién? ¿La tuya? No. Error. Tenés que entender la necesidad de tu contraparte. La persona más importante en la mesa de negociación es tu contraparte. Dicho por la Universidad de Wharton, donde ellos explican y muestran cómo el gran secreto está en entender al otro, no entenderte a vos mismo. Punto número uno, la necesidad. El problema es el segundo. ¿Cuál es el problema? Identificar la necesidad de tu contraparte y explotar las posibilidades de solución. Eso es encontrar el problema que tiene el otro. Porque todos decimos nuestras necesidades, pero nadie dice cuál es nuestro problema. ¿Por qué? Porque si vos sabes mi problema, vos me podés manipular. Entonces, ¿por qué en una negociación hay ese dilema de información, de que nadie quiere dar mucha información? Justamente por eso. Porque el que da mucha información está dando a conocer cosas que el otro puede usar en contra tuyo. Por eso, la identificación del problema es el principio número dos. Yo tengo que saber cuál es el problema. Una vez que yo sé la necesidad, que todo te lo dicen, el problema que lo investigo, que analizo, voy a una propuesta, lanzo una propuesta, lanzo un plan estratégico que apunte a la solución donde la contraparte va a estar súper contenta de escuchar eso, escuchar cómo yo soluciono, cómo yo estoy ayudándolo a solucionar esos problemas. ¿Por qué? Porque es una propuesta. Una vez que yo hago una propuesta, yo puedo analizar cómo es. Están todos los detalles. Cada uno de estos principios es un capítulo de este libro. Por eso se los recomiendo. Entonces, está esta propuesta. Cuando yo manejo esa propuesta, yo voy a obtener un feedback. Voy a ver cosas que anden bien, cosas que no anden bien. Voy a ir y va a ir un ida y venir. En ese ida y venir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedir. Tengo que pedir. Es clave la negociación. ¿Qué te voy buscando el no? El no es donde empieza la negociación. Ahí es donde comienza todo. Cuando yo sé, cuando el lómetro dice que no, cuando el zapato aprieta demasiado, ahí sabes que estás en el punto. Y empezás a ver a dónde aprieta, por qué dicen que no, cuál es, cómo podés generar más valor, a dónde podés generar más valor, cómo podés llegar a obtener lo que vos realmente querés o lo que vos creés que te mereces. O a lo mejor te mereces menos, no sé. Hay que ver, pero esa es la parte. Por eso uno siguiendo estos principios, uno investiga. ¿Qué tiene que investigar al otro? La posibilidad de la sinergia. ¿Cómo pueden trabajar juntos? Etcétera. Entonces, eso es el pedir. El pedir no te puede faltar. Tenemos que trabajarlo eso. Aquí hay más de 100 preguntas de cómo nosotros y cómo mis clientes hago que ellos pidan, que ellos interpreten, que ellos busquen. Porque sabemos que tengo que utilizar estos principios, tengo que entenderlos y tengo que aplicarlos. Después de pedir, está la muestra de resultados. ¿Cuál es el resultado que vos vas a tener si cerrás el acuerdo conmigo? No económico, sino hacia dónde te va a llevar. ¿Qué es lo que vas a estar logrando? ¿Cuál es la solución a ese gran problema en el que vas a estar ganando? Para que todos ganen. Entonces, eso va a hacer sentir mejor a la contraparte. Y ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar fuertemente en hacerle entender a la contraparte que los resultados con nosotros van a ser significativos y que la sinergia va a empezar a crecer a medida que empecemos a trabajar juntos. Por ahí cuando las personas me dicen, pero no, esta persona que estoy tratando de negociar no me presta atención. Y lo que pasa es que yo no he desarrollado, no he mostrado, primero entender la necesidad de él, entender cuál puede ser el problema de él y empezar a trabajar en cuáles pueden ser los resultados de él si logra un acuerdo conmigo. Muchas veces la gente empieza a soñar, si yo logro un acuerdo con esta contraparte, yo logro este acuerdo, voy a poder crecer en esto, en esto. Hay muchos sueños, hay muchas ilusiones, expectativas en eso. Yo tengo que hacerlas crecer. Tengo que hacer crecer esas expectativas, tengo que hacer crecer esa magia. ¿Por qué te crees que cuando alguien te vende algo, no te muestra, te venden un servicio, no te muestran lo peor, te muestran siempre lo mejor de la empresa? Porque quieren que vos veas que ambos van a ganar, que van a estar creciendo, que van a estar... No quieren que vos te asustes. Y bueno, y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Tenés que trabajar en esa parte, esa parte de mostrar los resultados. En el libro, nunca temas negociar. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, lo puedes encontrar en todos lados, en Amazon. Ahí es donde yo explico cuáles son esos. Y hay un estudio del MIT que es fantástico, fantástico. Tenés que verlo, tenés que analizar, tenés que ver, porque hay gente que duplica, triplica los resultados para ellos. Justamente utilizan pequeñas técnicas que la negociación es una mejor forma de comunicarnos, una mejor forma de entendernos y lograr algo que ambos llevamos para adelante y estamos dejando atrás a nuestra competencia. ¿O no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, del resultado. Del resultado, acá viene un punto estratégico muy bueno. Quiero que prestes atención porque no es fácil entenderlo. Hay una parte, un principio que es el no arreglo. El no arreglo viene justamente de comunicar los beneficios que se perderán si no logramos un acuerdo. Y yo te pido, tenés mucho cuidado con esto. ¿Sabés quién lo usa mucho esto? Los políticos. Los políticos siempre hacen una campaña. ¿Y qué es lo que más te muestran en la campaña? ¿Lo que ellos van a hacer? No. Lo que más te muestran es lo que te va a pasar si gana el otro. ¿O no? ¿Viste? Tan continuamente. ¿Por qué? Porque eso da miedo. Entonces, yo te pregunto. Como principio, en la negociación, ¿no tenés que manejar tu miedo y el miedo del otro? Es algo que ya tenemos que aprender. Porque si queremos ser buenos negociadores, si queremos que nos manden a la empresa, que manden a representar, si tenés tu empresa y querés representar tu empresa, ¿no te parece que tenés que saber cómo usar y cómo trabajar esos miedos? Yo he visto empresarios empezando a trabajar y que los usan. Y realmente marca una diferencia enorme cuando un empresario sabe cuáles son los miedos de él, cuáles son los miedos de la contraparte y cuando los usa en la mesa, cuando los usa en la negociación para que haya ese acuerdo, para que el otro lo escuche de vos, de vos mismo, de mí mismo. Escuche cuáles son, qué es lo que se perderá. Es como en los viejos tiempos, estoy buscando un distribuidor y vengo y te veo a vos y te digo, che, mirá, querés ser distribuidor. No, si no sos distribuidor de mis productos lácteos, voy acá a dos cuadras al otro panadero y le vendo mis productos lácteos a ese panadero. Es más o menos eso, pero a otro nivel. Y vos me entendés, porque vos estás en negociaciones más sofisticadas. Y vos entendés cuáles son esos puntos que nosotros podemos usar. Y el punto, y el quinto punto, esto de William Uri, esto es brillante, de William Uri, profesor en la Universidad de Harvard. Los anteriores son del MIT, de Wharton y de la Universidad de Yale. Son todos, yo fui estudiando y analizando egoístamente cuáles son esos puntos más importantes que deben ser los principios, que yo no importa bien bien cómo los utilice, pero todos deben ser utilizados en una negociación. Y los voy utilizando y tiene una forma, primero la necesidad, tiene una forma secuencial, lógica, pero hay veces que te aprieta por un lado y bueno, tenés que mostrar los miedos primero como para traerlo a la mesa. Y te dicen, y alguien te aprieta por otro lado porque está desesperado y tenés que mostrarles la propuesta, ese resultado futuro que vos vas a obtener. Si ellos se sienten en la mesa, entonces ellos empiezan a hablar y empiezan a comentarte las necesidades que eso nos trae a entender el problema. Bueno, el séptimo, es fantástico, de Will & Uri, escribir su victoria. Escribir la victoria, resaltar el éxito que va a alcanzar. El documento es el triunfador que va a tener tu contraparte. Y me decís, pero ¿cómo? La contraparte, sí. La implementación es una clave en toda negociación. Y si vos terminás esto y vos haces que tu contraparte se vaya celebrando, vos estás garantizando que va a haber implementación y estás garantizando de que él entienda lo que está logrando. Y no hay nada más lindo que salir a una negociación sabiendo que uno logró algo importante, que se hizo un trabajo fructífero y que ambos hemos ganado, pero que el otro respeta. Porque el otro me dice, mira, nosotros no íbamos a conceder tanto, no íbamos a dar tanto, pero ahora vemos el valor que estás trayendo. Ahora vemos esto, vemos lo otro. Y realmente eso nos pone, nos dice bla, 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 bla. Eso genera esa hermandad, genera esa sinergia al final de la negociación. ¿Para qué? Para que logremos una mejor acuerdo, mejor negociación. Entonces, no te olvides, tienes que siempre, siempre, siempre buscar conocer estos principios. Bácalos acá, búscalos, están en mi página, están acá más en detalle, acá en YouTube. Entonces, busca entender eso, ¿no? Los entendemos para ponerlos en práctica y los aplicamos para que todo sea mucho más fácil. Así es, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta te interesa saber sobre negociación? ¿Qué negociación para vos? ¿Por qué estás negociando? ¿Cuáles son las partes más difíciles de negociación? Muchos dicen el VARNA, el VARNA, Best Alternative Toe Negotiary Agreement. Muchos dicen que el otro se siente en la mesa. Pero si vos entendés estos principios y los buscás, estos principios, buscás esta hoja acá en la descripción, te vas a dar cuenta el gran potencial que tenés y el gran potencial que comunicándote mejor, vas a lograr mejores resultados. Un fuerte abrazo, escribí, pon estos comentarios y suscríbete al canal, no te olvides.